Buenas para todos, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a aprender a hacer medialunas de manteca. No te digo como las de la panadería, porque estas van a ser mejores todavía. ¿Por qué es esto? Porque en muchas panaderías suelen usar margarina o algún otro elemento que no sea manteca pura por una cuestión de costos. Así que no va a haber nada como estas medialunas, que si las podés probar en tu casa te las recomiendo. Es muy fácil de hacer, no te voy a negar que llevan un poquito de tiempo, pero vas a ver que son pasos muy 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 sencillos. Lo primero que voy a hacer es el empaste. Así que lo que tengo acá es manteca pomada. Es una manteca que saqué un ratito antes de la heladera, ves que está hecha como una pasta. Y lo que voy a hacer es mezclarla con la harina. ¿Qué es el empaste? Esto es porque las medialunas tienen como una especie de hojaldrado, ¿sí? Y es lo que va a hacer que después las capitas de la manteca y cuando la mordamos se sientan como esas capitas del hojaldrado. Entonces necesitamos un amasijo, que lo vamos a hacer en un ratito, y un empaste. ¿Bien? El empaste entonces dijimos es manteca y harina. Las cantidades están todas en la receta y yo les voy a dejar después el enlace ahí para que ustedes puedan acceder. Pero simplemente lo que tengo que hacer es mezclar. Mirá, voy a acercar ahí un chiquitín para que puedan ver. Y tengo una placa preparada con un poquito de papel film o una bolsita transparente. Algo como para poder poner la manteca ahí y llevarla al frío mientras hacemos la masa. ¿Sí? Tiene una serie de truquitos, pero yo te los voy a dar todos así que vos no te preocupes. Simplemente lo que hago es así, mezclo, ¿ves? Queda como esta pasta de manteca y harina. ¿La ves ahí? Una pastita de manteca y harina. Que lo que voy a hacer ahora es colocarla acá. Así que voy a correr de este lado para que puedas ver mejor. Voy a colocarla ahí. Y le voy a dar una formita rectangular para que ya entre al frío más o menos con la forma de lo que va a hacer después mi amasijo. Así después me resulta fácil a la hora de hacer el hojaldrado. Bien. Pongo toda, toda, toda la manteca acá. Le voy a dar ahí una formita. Y voy a colocar de nuevo. Yo tengo estas bolsitas, pero si tenés papel film, le ponés papel film. Ahí. Y simplemente lo vamos a estirar. Voy a buscar un palito de amasar. Para poder estirarla. Ya tengo uno. Mirá, ¿ves? Voy a acercarlos más ahí para que puedan ver. Simplemente lo estirás. Es fácil de estirar porque obviamente ahora la manteca está blandita. Así que la voy a estirar ahí más o menos dándole una formita rectangular o cuadrada para que después me facilite, como les decía, colocarla en el medio de la masa y que me sea mucho más fácil después. Además, cuando la estirás así finita, toma frío enseguida. Así que también nos aceleramos ahí unos minutos de trabajo. Listo. Así como está, la voy a mandar al frío. Puede ser heladera o la podés acelerar un poquito con unos minutos de freezer. Muy bien, vengo. Ya está tomando entonces frío en la heladera lo que sería el empaste. Mientras, vamos a hacer el amasijo. A diferencia de otras masas, en este caso vamos a usar la leche fría. Y esto es porque necesitamos ganarle un poquito en el tiempo a la levadura. Y que la levadura no comience a fermentar. Por eso, normalmente cuando hacemos otro tipo de recetas, siempre a la levadura le agregamos o leche tibia o agua tibia. En este caso no. Al contrario. Vamos a ir con leche fría. Así como que la enlentecemos un poquito a la levadura. Tengo un kilo de harina. Con esta receta van a salir tres docenas de medialunas o pueden hacer facturas también con esta preparación. Bien. Voy a comenzar haciendo una corona, así que voy a bajarles acá para que puedan ver. Vamos a hacer una corona acá con la harina. Y tengo todos mis ingredientes listos. Esto es importante tener todo pesadito y preparado, así no nos olvidamos de ningún ningún ingrediente a la hora de hacer la receta. Mayormente cuando tenemos como varios ingredientes por colocar, bueno, es preferible tener así, como todo listo. Tengo la sal, la voy a colocar acá en el borde de la corona. Ahí va. Tengo azúcar, lo voy a colocar en el medio. Tengo la levadura. En este caso es levadura fresca, pero puede ser levadura seca también, la instantánea. Tengo esencia de vainilla. Esta receta no lleva huevo. Hay otras recetas que sí llevan, pero en este caso no lleva huevo. Esencia de vainilla. Tengo miel. Voy a colocar ahí la miel. Y tengo la leche que dijimos que estaba fría. Entonces voy a comenzar a colocar la leche acá y empezar a disolver la miel, la levadura y a comenzar a formar una masa de a poquito tomando harina de la corona. ¿Sí? Bien. Tiene que ser leche fría de la heladera, ¿eh? Ahí va. Voy a agregar ahí de a poquito, comienzo de a poco, robando como un poquito de harina. De todos los bordes de la corona. Y comienzo acá a formar como un bollito. ¿Sí? Ahí. Es una masa que no hay que amasar. No hay que amasar mucho. Simplemente vamos a unir un poco. Sí, amasamos unos 2-3 minutitos, pero me refiero, no hay que amasar y darle tanta énfasis al amasado como sí lo haríamos con un pan. Muy bien. Simplemente es lograr que quede lisa la masa y ya está. Es una masa que si ustedes se fijan en la cantidad de azúcar que tiene, no es una masa muy dulce porque tiene simplemente 100 gramos de azúcar. ¿A qué se debe esto? A que en realidad la masa de factura, la masa de, tanto la de grasa como la de manteca, son masas tirando a neutras. Porque después depende lo que uno le coloca arriba o adentro, es lo que va haciendo que sea dulce o no. Puede ser membrillo, puede ser dulce de leche. En el caso de las medialunas es simplemente almíbar o las podemos rellenar con jamón y queso. ¿Sí? Cada uno le va dando el toque dulce o salado. Muy bien. ¿Ven que es una masa que es súper fácil? La empezamos a unir, integramos toda, toda, toda la harina. Simplemente voy a unir hasta que ya no se pega ni en la mesada ni en mis manos. Y tengo listo el bollo, que voy a dejar descansar un ratito, simplemente para que la masa se relaje. Y eso me voy a dar cuenta y en realidad depende, porque la voy a dejar descansar no a temperatura ambiente como solemos hacer con otras preparaciones. En este caso, la vamos a dejar descansar en la heladera. Lo mismo, esto es por el mismo motivo que les decía antes, para enlentecer el desarrollo de la levadura. La tengo como que retrasar, retrasar ese crecimiento, ese desarrollo de la levadura. Bien, tengo listo el bollo, voy a retirarme bien esto de las manos para no desaprovechar absolutamente nada. Ahora, fíjense que ya la mesada quedó limpita, limpita, no hay ningún rastro de harina dando vuelta. Y así de esta manera, la voy a dejar descansar en un bowl, en la heladera, ¿cuánto tiempo? Hasta que la toco y no vuelve. Ahí va a estar relajada. Muy bien, ya pasaron unos minutos, la masa está descansada, ya la saqué de la heladera. Apenas fermenta un poquito, porque por eso la mandamos a la heladera para que fermente despacito y nos dé el tiempo. Lo que voy a hacer es poner un poquito de harina en la mesada para poder estirar la primera vez, poder colocar el empaste, que fue lo primero que habíamos hecho, que estaba en la heladera. Vamos a cubrir todo el empaste con la masa, estiramos una vez y la vamos a dejar descansar nuevamente. Esto del descanso lo tenemos que cumplir a rajatabla, porque si no lo que nos va a suceder es que la masa se va a empezar a romper y la manteca se va a empezar a escapar. Entonces, vamos a mostrar acá, ahí va. Voy a bajar la masa del bowl, vamos a colocar harina acá, un poquito de harina ahí en la mesada para que no se pegue. ¿Ven qué? Ven que fermentó, pero es apenas. Ya está súper, súper relajada y eso lo van a ver ahora en la facilidad que vamos a tener cuando la estiremos. Bien. Ahí va. Ahí, para que no se pegue. Es una masa súper, súper tierna. Y lo que voy a hacer ahora es estirarla. ¿Ven que se estira súper fácil? La voy a estirar de manera tal que me quede un rectángulo y lo que voy a tener que hacer es medir el empaste para que ocupe la mitad de esta masa. Ahora lo van a ver y les va a resultar mucho más práctico verlo a que yo se los explique. Bien. Ahí formamos entonces un rectángulo. Muy bien. Ahí va. Rectángulo de masa. Perfecto. Voy a buscar entonces el empaste. Denme un minutito que vengo acá a la heladera. Busco acá. Ya está frío. Miren, ¿ven? Está frío. Le retiro estas bolsitas. Y lo que tengo que medir es que me entre acá en la mitad. Justito me quedó. Así que voy a colocar ahí este empaste. Y lo que voy a hacer ahora es los voy a acercar un chiquitín más. Ahí. Lo que voy a hacer ahora es empezar a recubrir con masa la manteca. Como si fuese un pañuelito. Lo tengo que tapar como una mantita. Ahí. Ahí. Y esto así allá. Bien, bien cubierto. ¿Se ve? Quedó la manteca adentro. Envuelta por la masa. Muy bien. Siempre me cercioro de que la masa no se me pegue en la mesada. Por eso cada tanto la voy a mover de esta manera. Me van a ver mover la masa así. Siempre busco que me quede un rectángulo porque me va a ser más fácil después a la hora de tener que cortar las medialunas. Y voy a probar a ver si la masa me deja y no está muy tensa de darle en este momento la primera vuelta simple o pueden hacer dos vueltas dobles. Tiene que ser o cuatro simples o dos dobles. Ahora les voy a mostrar cuál es simple y cuál es doble. Pero mientras tanto la voy a estirar así no los aburro a ustedes. Bueno, ya tengo estirada mi masa. Cuando la masa ya tiene la manteca adentro este rectángulo se llama pastón. Este es un pastón. En panadería se lo llama así. Lo que vamos a hacer ahora es realizar los dobleces para que se vayan intercalando las capitas de masa y de manteca para formar el hojaldrado de la medialuna. Lo que vamos a hacer es en una vuelta simple hago esto. Doblo hasta la mitad y la mitad hacia acá. Si se rompe ahí un poquito no pasa nada. No se preocupen. Esa sería una vuelta simple. Si fuese una vuelta doble lo que tengo que hacer es ir con la masa hasta la mitad la masa hasta la mitad y las dos entre sí. Esa sería una vuelta doble. Hacemos o dos de estas o cuatro de las simples. ¿Bien? Una vez echan estas vueltas lo que vamos a hacer es dejarla descansar en la heladera nuevamente. Yo lo que voy a hacer es darle cuatro simples. Así que voy ahí con la primera. No, no, no le voy a dar simples. Bueno, para guardarla en la heladera es importante este detalle. Una placa con harina para que no se pegue la masa con cuidado levanto el pastón lo coloco acá en la placa y lo voy a tapar con papel film o con alguna bolsita para que no se seque la masa y de esta manera la voy a enviar a la heladera. Cuando esto tome ya el descanso y ya podamos estirarla nuevamente eso se van a dar cuenta cuando la masa esté relajada en ese caso vamos a volver a repetir esta operación. Volvemos a estirar hacemos una vuelta simple y vuelve a ir a la heladera. Para acelerarla un poquito puedo darle un golpecito apenas de freezer. ¿Sí? Pero depende mucho de cuánto calor haga en el lugar en donde ustedes están o frío o humedad va a depender del tiempo en que la masa tome en relajarse. Bueno, ahora sí transcurrido este tiempo yo ya le di al final tres vueltas simples creo que con esto va a estar bien o dos dobles como les comenté pero lo importante es que entre medio de cada vuelta yo le di obviamente frío siempre tapando la masa muy muy bien para que no se seque y además lo que hice fue luego de darle las vueltas simples estirarla para que me sea más fácil que la masa se relaje y tome frío. Si no, si yo lo guardo como muy hecho un bloque muy un bollito me va a costar que tome frío y es posible que me fermente de más la masa así que les voy a mostrar acá ya tengo mi pastón listo ahí lo tengo lo que voy a hacer ahora es estirarlo la masa está súper fría ¿si? está bien bien fría lo que voy a hacer ahora es estirarla la voy a cortar a la mitad para poder trabajarla mejor la voy a estirar y ya comenzamos a armar entonces las medialunas miren acá corté el pastón ¿pueden llegar a ver ahí las capitas de manteca y masa? bueno eso es lo que tenemos que lograr ya sea con dos vueltas dobles o tres simples ¿si? lo que voy a hacer ahora es reservar esta tapada para que no se seque y me voy a dedicar a esta masa que tengo acá para poder estirarla y cortar acá es importante primero poner harina debajo para que no se pegue y segundo lograr un grosor más o menos de 3-4 milímetros en la masa siempre respetando la forma rectangular para tratar de desperdiciar lo menos posible a la hora de armar las medialunas pero igual tranquilos porque todo lo que sean recortes no lo vamos a tirar lo vamos a usar nuevamente en este caso para hacer facturas o pueden ser medialunas también lo importante es que los recortes no los no los hagan bollitos sino que los vayan como apilando unos arriba de otros como cuando hacemos hojaldre esto es lo mismo siempre entonces respetando ahí la forma rectangular ayudo ahí muy bien ven que la masa se estira súper fácil porque está descansada en la heladera o freezer recuerden que le pueden dar un poquito de freezer si lo quieren acelerar un poquitito muy bien ahí voy a colocar un poquito más de harina abajo y ya comenzamos a estirar estas medialunas bien ya puse harina abajo estiro ahí fíjense como les dije súper fácil de estirar porque la masa está descansada en el frío ya se relajó si no estaría súper súper tensa y acá no me puedo relajar mucho sino que la tengo que trabajar rápido para que no me empiece a fermentar la masa hasta este momento de acá yo estuve trabajando la masa siempre en frío y con el cuidado de que no fermente una vez armada la medialuna ya ahí me puedo relajar yo y dejar a la levadura que haga su trabajo y empiece a fermentar para duplicar su volumen mientras tanto tengo que apurarme un poquito para que no me fermenten acá ¿sí? pero sí tiene que estar relajada la masa para poder armar las medialunas entonces volvemos acá masa súper relajada lo que voy a hacer ahora es descubrir los bordes como si fuese un hojaldre porque tengo que descubrir todas esas capitas que realizamos entre los dobleces y el frío que le dimos voy a afinar más acá para que me quede parejita ahí va fíjense que no se rompió la masa en ningún momento pero si llegara a suceder bueno no pasa nada tratamos de que no suceda pero si sucede no hay problema lo podemos arreglar porque en total la masa después va a ir dando dobleces voy a buscar un cuchillito más afilado muy bien acá tengo mi cuchillo descubro los bordes como si fuese un hojaldre ahí recuerden estos bordes ahí les muestro como los vamos a ir guardando yo voy a poner así el recorte y encima pongo el otro y de esta manera los voy a estirar si yo los hago bollito la masa y el empaste se van a empezar a mezclar y voy a arruinar el trabajo que hicimos hasta ahora de los dobleces ahí corto todos los bordes muy bien y ya tengo entonces mi masa para trabajar acá voy a cortar dos rectángulos más o menos eso tiene que ser una altura aproximadamente de 10 centímetros cada rectángulo y de acá vamos a comenzar a sacar los triangulitos para hacer las medialunas entonces me voy a quedar con este triangulito que voy a comenzar a trabajar ahí este sigue siendo recorte y acá comienzo a hacer los triángulos ahí puedo tomar uno de referencia si quiero así me salen todas igualitas tomo como un molde ahí ven que de un triángulo ya puedo sacar varias y lo ideal acá es que la masa esté relajada para poder formar ahora las medialunas bueno vamos al armado entonces de las medialunas vamos a agarrar un triángulo y si la masa está relajada miren la puedo estirar sin ningún problema miren lo que es este triangulito estirado y lo que es el triangulito original ven la diferencia simplemente agarro con mis manos y estiro así como vibrando un poquito la masa de esta manera lo que tengo que hacer ahora es tomar de estos extremos ahí tomo de estos extremos y lo que tengo que hacer es enrollarla de esta manera vamos estirando a medida que vamos enrollando para que quede la medialunita si hay exceso de harina lo retiramos vamos a hacer otra más ahí muy bien yo voy a armar más y ahora les muestro como seguimos ya tengo algunas armadas de este lado vamos a repetir la técnica para que quede claro y no haya ninguna duda agarramos el triangulito desde estas puntas ahí con esta simplemente estiro lo que voy a hacer ahora es enrollar esta primera parte y mientras hago presión acá voy enrollando estiro 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 la cantidad de vueltas que yo le doy a la medialuna es lo que va a hacer después que hojaldre si vamos con otra más ahí esto es práctica no hay otra no hay otra es práctica nada más ahí si la cantidad de vueltitas que yo le doy es la cantidad de hojaldre que después va a tener la medialuna las voy dejando acá al costadito porque ahora las tengo que terminar de armar cuando van en la placa si ahí se me rompió esta un poquito pero no pasa nada ahí va muy bien entonces vamos a agarrar una plaquita la voy a preparar ahora con un poquito de manteca esperen bueno plaquita enmantecada lo que voy a hacer ahora es comenzar a poner todas las medialunitas este piquito que quedó acá tiene que ir hacia abajo y lo que voy a hacer es estirar las patitas de la medialuna y colocarlas acá y hacer presión si ahí voy a ir colocando todas en la placa para que comiencen a fermentar a partir de este momento yo me empiezo a relajar y no pasa nada si ya comienzan a fermentar porque es lo que sí ahora buscamos que esto duplique el volumen entonces empezamos a poner unas con otras no están tan pegadas si se ven ahí no están del todo pegadas porque van a crecer entre unas y otras y ahí sí se van a comenzar a pegar por eso cuando las vamos a comprar siempre a las panaderías las vamos a comprar las panaderías están todas pegaditas porque eso hace que no pierdan la humedad que no se sequen cuando van al horno si ahí voy a llenar toda la plaquita y ya les muestro como seguimos que las tenemos que pintar todas con huevo para que se doren repetimos acá entonces este proceso el piquito este siempre va hacia abajo estiro las patitas el piquito va a la placa y aplasto acá ahí lo que ahora ven que parecen que son súper chiquititas no se preocupen que van a duplicar el volumen voy a preparar lo que se llama doradura que es lo que le va a dar el color final y el dorado y ya nos vemos en un ratito bueno ya tengo lista mi doradura esto es huevo un chorrito de agua sal y azúcar esto es lo que va a hacer que la media luna se dore así que lo que voy a hacer es pincelarlas ahora antes de que fermenten porque después corro el riesgo de que al pincelarlas como esto se empieza a inflar y son tan frágiles cuando la levadura ya comenzó a actuar corro el riesgo de que se me empiecen a como a desinflar si hago mucha presión al pintarlas entonces prefiero hacerlo antes ahí todas las media lunitas bien pintadas y se van a fermentar hasta que duplique su volumen y ahí si las vamos a comenzar a hornear ahora cuando se empiezan a fermentar van a ver que se empiezan como a tocar unas con otras porque empiezan a crecer y eso es lo que después vemos en las panaderías cuando solemos comprar las media lunas o las facturas que están todas juntitas es por este motivo también van a empezar a ver como se empiezan a descubrir las capitas porque a medida que van creciendo van a ver que se empieza a abrir como si fuese un librito bien todas las media lunas pintaditas ahí pinto esta que es la última se las muestro y van a fermentar miren ahí espectaculares se van todas a fermentar bueno muy bien miren les quiero mostrar que con los recortes hice más media lunas están todas ahí en la plaquita pero les quiero mostrar las que ya fermentaron esperenme que las voy a ir a buscar miren como crecieron vieron como se empiezan a juntar unas con otras bueno eso es lo que tenemos que lograr y además si ustedes ven se llegan a ver las laminitas del hojaldre llegan a ver acá ahí se ven todas las capitas de la manteca y la masa eso habla de que el trabajo que dimos con las vueltas fue excelente y ahora lo vamos a ver sobre todo cuando vaya al horno les muestro de este lado también se puede ver las llegan a ver ahí todas las capitas bueno así se va a ir ahora al horno más o menos unos 15 minutos en realidad las vamos a ir viendo y depende mucho del horno de cada uno porque lo que tenemos que buscar es que se doren si lo que no voy a hacer es dejarlas mucho tiempo porque se secarían entonces lo que voy a hacer es colocarlas en un horno fuerte aproximadamente unos 10-15 minutos las voy a ir viendo para que se doren por fuera pero que por dentro estén tiernitas mientras tanto ya tengo hecho un almíbar que también se los voy a mostrar tengo este almíbar por acá es simplemente yo hice bastante porque tengo bastantes medialunas pero es la proporción para ustedes si van a hacer esta cantidad que son 3 docenas las que salen es un kilo de harina yo usé una taza grande de azúcar y una taza grande de agua de lo contrario usen la mitad media taza de agua media taza de azúcar simplemente lo colocan en una ollita dejan que hierva se disuelve el azúcar y tenemos el almíbar al momento de bañarlo que ya lo vamos a ver cuando salgan del horno necesito que tengan temperaturas contrarias para que el almíbar se absorba es decir si saco enseguida las medialunas del horno lo que tengo que hacer es colocarles el almíbar frío de lo contrario si mis medialunas van a estar frías le voy a colocar el almíbar caliente siempre temperaturas contrarias para que pueda penetrar y humedezca bien la medialuna así que me voy a llevar al horno aquellas voy a pintar estas con la doradura voy a dejar que fermenten y les muestro ya enseguida como van saliendo del horno una cosa de locos no saben el olorcito que hay acá a medialunas no es impresionante vamos a llenarlas de almíbar en este momento que están calentitas y que el almíbar ya está frío voy a bajar ahí voy a agarrar mi pincelito que tengo por acá y ahora a ponerles mucho pero mucho almíbar los voy a acercar un poquito para que no se pierdan ningún ningún detalle ahí va acá mucho almíbar no escatimen en el almíbar miren el brillo que les da además ahí pincelamos todas yo con los recortes ya estuve haciendo más medialunas las tengo fermentando atrás ya las pinté también con la doradura así que en un ratito voy a seguir horneando más pero las pueden frisar armadas en una plaquita para horno las pueden tener en el freezer y más o menos les duran tres meses cuatro meses aproximadamente más de eso no porque ya después la levadura pierde un poquito el poder digamos de fermentación entonces más que eso no se los recomendaría pero sí en ese caso las van a bajar a la heladera para que pierdan el frío del freezer se descongelen y ahí sí las van a hornear igual que horneamos esta fíjense que le estoy poniendo mucho almíbar se realza bien el colorcito dorado de las medialunas y además obviamente las embebemos súper súper bien vieron cómo crecieron en el horno otro poquito más ahí vamos bien bien llenitas de almíbar y ahora vamos a abrir una para que veamos juntos cómo queda dentro y se tienten igual que yo de comerse una medialuna de estas con un rico mate o un rico café un café con leche y mojarlas en el café con leche ahí va bastante bastante almíbar no tengan miedo de embeberlas al contrario es lo que les da el toque rico y dulce y a estas podríamos inclusive rellenarlas con crema pastelera con dulce de leche con jamón y queso porque no ahí va muy bien inclusive pueden hacer como les dije si a esta forma de medialunas ustedes cuando nosotros enrollamos no estiramos las patitas y la convertimos en medialunas y quedan derechitas tenemos los vigilantes que solamente hay que espolvorearlos hago este gesto porque agarramos un puñadito de azúcar y de esta manera vamos espolvoreando de azúcar todos los vigilantes y tenemos esta factura tradicional argentina les voy a mostrar como quedan ahí embebidas de almíbar son una locura vamos a ver como queda una por dentro a ver están calentitas miren 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 lo que son super suavecitas la miga no no miren si después de esto no los tenté hacer en estos días medialunas no sé bueno espero que les haya gustado este video que se animen a hacer medialunas que llenen de fotorrespuestas la receta que ahora les vamos a dejar publicada y bueno a cocinar casero en casa que les juro que una medialuna de estas caserita le gana cualquiera de panadería porque además de que sabemos lo que tiene sabemos que le ponemos manteca que eso le da otra calidad inigualable a estas medialunas así que les mando un beso enorme y espero se animen a hacer estas medialunas